Yo no tengo miedo, ya no tengo miedo, como hemos dicho muchas veces. Nos quitaron tanto que hasta miedo se llevaron. Porque yo y todas las madres que estamos allá andamos luchando por nuestros hijos. Y nunca pensamos dejar de luchar hasta encontrarme. El gobierno nos quiere callar. Con un millón de pesos nos pensaban mandar a la casa. Yo le dije, mi hijo no tiene precio. Entonces, nosotros lucharemos por nuestros hijos. Nuestros hijos no están en venta. Y por eso...